Un amor sin docio morirá Y nunca más tendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que brindó y brindó El valor de los niños se detendrá En el cielo no vendrá ningún color Porque se te vino mi amor Desde que me dejaste sola Existió pero ya no vivo Una lágrima por tu amor Una lágrima y lloraré No tardaré en mi corazón En el cielo no vendrá Y es por eso que nunca me olvidaré Y es por eso que brindó Y es por eso que brindó Y no volverá Una flor sin rocío morirá Y nunca más tendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que brindó y brindó Una lágrima por tu amor Una lágrima y lloraré Que salva de mi corazón Medión en mi corazón También me pedirá Que me pierde Y es por eso Que le gere Cuando tendrá la primavera Mi tango Y es por eso que brindó Y es por eso que brindó Y es por eso que brindó Cuenta y頓 Y es por eso que brindó 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 Una lágrima por tu amor